Si estoy en el momento en el que estoy, creo que es para crecer, ¿sabes? Entonces no todo es el dinero, ¿sabes? Y mira que lo he pensado hoy bastante, y sigo pensándolo, ¿no? Porque al final es una oferta jugosa, la verdad Pero... es que claro, estoy ahora mismo en mi puto prime, ¿entiendes? En plan, chavales, ahora mismo soy 20.000 personas Hombre, si me duplican ya, entonces ya me vuelvo loco, ¿sabes? Ahí os digo, chavales, con la mano en el pecho Quiero crecer, pero es que esto es... Esto ya es algo ya que me cambia la vida, ¿sabes? En plan, por así decirlo, ¿no? Os voy a ser sincero, ¿eh, chavales? Con estos meses que llevamos del rol y demás De todo el apoyo Yo creo que me ha cambiado la vida, pero... La vida de que... Se me han solucionado unos cuantos años, ¿eh? Que yo no puedo ser infeliz, inviable No puedo permitirme ser infeliz o estar debajo Inviable, chavales De verdad, ¿eh? Y que... Acepto ofertas Y que ya no me solucionan la vida Ya no me solucionan años de vida A lo mejor me solucionan la vida Pero creo que... Tiempo al tiempo Paso a paso, ¿sabes? En plan... Si todo el mundo cuando tuviera Beware se fuera A lo mejor no obtiene ni la mitad, ¿no? Pero sí... Hay ofertas Que me cambiarían la vida Seguimos aquí, ¿eh? Pero ahora... A lo que sea que me digan te duplicamos Entonces ya te digo yo, chavales, me pego un pego Pero... Pero eso, tío Me habéis solucionado años de vida, hermano Yo tenía... Bueno, a lo último en Forn y demás Dos mil y pico de media Es verdad que con Gandía Solo pete bastante Y tenía tres, cuatro Pero esto es muy loco, ¿eh? Tío Si ya me duplican o algo muy loco Ya te digo, chavales Es que sorteo aquí una casa Y os sorteo una casa para vosotros, la verdad No hay que ser agonía también La avaricia rompe el saco, ¿no? En plan, si tú quieres dinero, dinero, dinero Yo creo que ese... Eh... Va a romper por alguna parte, ¿sabes? En plan, y te va a ir mal Entonces, no voy con avaricia En plan, tengo los pies en el suelo Esa oferta yo creo que la hubiera pillado todo el mundo Y yo así me mantengo... Frío, ¿sabes?